¿Qué tal están señores? Bienvenidos a esta última edición de los Deportes de la Ocho. La plantilla del Real Valladolid ha disfrutado hoy de una comida de hermanamiento para conjurarse seguramente de cara al partido del domingo frente al Atlético de Madrid. Antes por la mañana ha entrenado el equipo a puerta cerrada sin cámaras a la vista, pero eso sí, con buenas noticias. Ya han trabajado con el grupo tanto Anuar como Pedro Porro, no lo han hecho ni Kiko Olivas, ni Joaquín, ni Fede Sanemeterio que han trabajado al margen, pero en cualquier caso en principio no tiene por qué haber problemas para que ninguno de los tres entre en convocatoria, si lo quiere Sergio. Como también entrará, salvo que mañana se tuerza o se recaiga de esas molestias que sufrió el pasado domingo, Salisu, que hoy ha sido el protagonista en rueda de prensa. Para Salisu lo más importante ante el Atlético de Madrid será mantener la calma en la parcela defensiva. Será obviamente un partido muy difícil, ellos tienen buenos delanteros y buenos jugadores, pero tenemos que tener una buena mentalidad, confianza y no podemos dejarnos juntos en nuestra casa y tenemos que ser agresivos, tenemos que ir con todo. En el plano personal el joven central reconoce haber madurado y mejorado mucho en estas primeras jornadas de liga, especialmente después del penalti que cometió ante el Villarreal. Creo que he mejorado mucho cada día, en cada entrenamiento, en cada partido, sobre todo en lo que se respecta a mi confianza y con el balón también en los pies. Eso sí, los consejos del técnico Sergio González han sido determinantes también para ello. El entrenador me dijo que fuera del área tengo que ser agresivo, tengo que ir fuerte por el balón, pero me ha dicho que me tengo que calmar dentro del área. Son muchas las voces que le comienzan a comparar con Fernando Calero, más por el futuro que se le presupone también al ganes que por las condiciones deportivas de ambos, y es que estas son muy distintas. Somos jugadores completamente diferentes, es difícil de comparar, yo soy físicamente fuerte, y él es también físicamente fuerte, pero muy bueno con el balón en los pies, somos jugadores completamente diferentes. Salinsu ha completado con normalidad el entrenamiento de hoy una vez recuperado del tirón que sufrió en Cornella, por lo tanto, le ganaría en la partida por la titularidad a Joaquín. Esa es la noticia, que ya entrena con normalidad y como digo, si no recae de esa lesión, de ese pinchazo que sufrió en Cornella, pues en principio saldría de titular ante un Atlético de Madrid que hoy ha descansado, pero que en la tarde de ayer entrenó después de regresar de Rusia, de Moscú exactamente, donde disputó el pasado martes partido de Champions, con Vitolo, que sigue trabajando al margen, veremos si llega o no llega a Valladolid, es complicado, es de momento la principal duda con la que cuenta un Cholo de Simeone, que ya prepara lógicamente el partido del domingo en el José Zorrilla, en Liga Atlético de Madrid es tercero con 14 puntos, viene de sumar uno después de ese derbi en el Wanda Metropolitano ante el Real Madrid, pero en un buen estado de forma, defensivo y sobre todo ofensivo, con ese tridente del que tanto se habla y con ese centro del campo capitalizado ahora mismo por Tomás Parti, veremos que 11 saca el domingo el argentino. Mañana estaremos aquí, por supuesto, en Valladolid pendientes de la rueda de prensa de Sergio, habla en la previa del partido y bueno, pues seguramente que nos dará alguna pista de ese encuentro del domingo a las 4 de la tarde, por cierto, recibimiento desde las 2 de la tarde, organizado por la Federación de Peñas, 2 y cuarto aproximadamente está previsto que llegue el equipo al estadio, bueno, pues allí habrá mucha gente, mucha afición baísoletana para recibir a los jugadores. Unas horas antes de la tarde del sábado estaremos en Huerta del Rey porque retorna la competición en la división de honor femenina con el Aula Alimentos de Valladolid, recibiendo a un Atlético Guardés que, bueno, es uno de los rivales directos en la categoría, pero no por ello menos sencillo, ya saben que ha sumado dos derrotas consecutivas en las dos primeras jornadas en las de Miguel Ángel Peñas, así que el objetivo, lógicamente, quizá además con más nervios que nunca es revertir la situación, pero enseguida van a escuchar a Peñas, que hemos estado con él esta tarde, diciendo que al final es una presión más externa que interna. Y en cuanto al parte de bajas, pendientes de Cris Cifuentes, hoy no ha podido entrenar, lleva todas las semanas sin entrenar por unas fuertes molestias en el tobillo, mañana se le va a someter a la central, a la pivote, perdón, a una serie de pruebas y tras ella se decidirá si entra o no de cara a ese partido del sábado. Si mañana le hacen una resonancia, tiene un problema en el tobillo, una solustración ahí de Tive Peroné, pero bueno, un problema que puede ser importante, esperamos que descartemos todo mañana con la resonancia y la opción de jugar o no jugar depende también de que bajen la inflamación y el dolor que ella aguante. El caso es que hay más presión externa que dentro. Nosotros estamos muy conscientes de lo que hacemos, estamos muy tranquilos, estamos muy pausados, el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo muy progresivo y creo que, como estoy diciendo, a partir del tercer mes o el cuarto mes, ya el equipo va a dar un muy buen nivel seguramente. También este fin de semana hay balón mano masculino con el Atlético Balón Mano Valladolid viajando hasta la cancha de Benidorm en seguida o mañana. Escucharemos a Óscar Ollera en esa previa del partido, pero hoy en esa rueda de prensa quien ha comparecido junto al entrenador ha sido Carlos Calle, el portero que va a tener que hacer frente a la portería desde la titularidad después de la lesión de su compañero. Escuchamos. Bueno, bien, al final es un chaval joven, bueno, pues diciéndole cosas, detalles, bueno, pero el tío tiene maneras. Ya entrenó conmigo cuando era juvenil, hace tres o cuatro años y se le veía que podía llegar a algo, pero bueno, al final se ha dedicado más a los estudios, bueno, pues en el de Licias está jugando mucho este año y el tío pues lo puede hacer bien, en los entrenamientos sí que para. Bueno, era César, en este caso Pérez el que va a tener que hacerse cargo de esa portería hablando del nuevo inquilino de Alberto llegado de de Licias. Baloncesto, este fin de semana también hay baloncesto con el equipo de Hugo López viajando hasta Madrid, hasta la siempre complicada, cancha de Canoe, esta mañana en la previa, mañana lo escuchamos, hablaban de cómo hacer frente a ese partido, tanto él como el propio uno de los jugadores, Astilleros. La primera parte yo creo que hicimos un baloncesto excepcional, lo único que después lo que tenemos que poner para sacar la victoria mañana. Y este fin de semana, bueno, desde ya, desde hoy, el polideportivo Pisuerga está copado por gimnastas de trampolín, por ese motivo ha entrenado Ciudad de Valladolid en otro polideportivo de la ciudad y es que durante todo el fin de semana, con especial importancia en la tarde-noche, en la tarde sobre todo del domingo, multitud de gimnastas, muchos de ellos olímpicos, se van a dar cita en el polideportivo Pisuerga, hasta 32 de ellos tendrán pasaporte para Tokio, porque estamos hablando de la Copa del Mundo de trampolín, que ha arrancado hoy, aunque hasta mañana no comenzarán, o hasta el sábado mejor dicho, no comenzarán las fases finales, de momento estamos con los entrenamientos, es una de las seis pruebas puntuables, esta de Valladolid y como digo, muchos atletas, muchos deportistas dependen de lo que hagan este fin de semana aquí, en este polideportivo Pisuerga, para tener billete o no de cara a esos Juegos Olímpicos el próximo verano. Solo se clasifican los 16 mejores hombres y las 16 mejores mujeres del planeta, por lo tanto es un reto para todas las delegaciones que están aquí luchando por una o como mucho dos de esas plazas. Nuestro equipo nacional, el equipo de la Federación Española, está en ese proceso de lucha, hasta ahora no se ha conseguido ese billete olímpico en los Juegos anteriores, pero hay opciones y esas opciones pasan en gran medida por el resultado que se pueda obtener en Valladolid. Los ginastas que están en el Pisuerga van a ser los ginastas del Circo del Sol, es la salida profesional natural de la mayoría de nuestros acróbatas, son personas que están entrenadas para impresionar a la gente y que actuarán con mucha más tensión y mucha más precisión en estas competiciones que en las del Circo del Sol. Bueno, pues también el trampolín un fin de semana más, protagonista aquí en Valladolid. Lo dejamos aquí mañana a partir de las 2 y 20, volvemos con todo el deporte y ya con todas las previas organizadas de cara al fin de semana. Adiós.